Paola Cancola, un precioso mamá de Juan de la distancia, el famoso Bayolomo, dado que tiene el aquí en la Cota Nero. Es el acto de la oportunidad que usted considera, aquí lo hace, para la disposición de Juan de la Universidad viene, arrancando para llegar aquí a la Cosa de Apesar y... ¡Bienvenida, señoras y señores! ¡Fíjense, con esto! ¡Bienvenida, señoras y señores! ¡Fíjense, con esto!